Filmaciones López Presenta Era para el cariño más bonito que en la vida conocí Fue en su corazón tan grande como el mismo sol El que un día dejara brillar sin sentir Tuve que fallar y apelar sin ir a caminar con mi dolor Era que el amor no me dejaba continuar Y mordí mis labios para no llorar Por el traigo te estoy llenando tanto Que en mi pecho te quedaste para siempre Entre gente que vive y que va Tu ausencia se siente más Morenita, cuando yo no estaré contigo Sin directa soledad me estoy muriendo Yo no entiendo como sucedió Que el destino de tu brazo me arrancó Que el hijo de su pili pili Chiquito, 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 chiquito Por ahorita yo te estoy queriendo tanto Que en mi pecho te quedaste para siempre Entre gente que viene y que va Tu ausencia se siente mal Por ahorita cuánto año estaré contigo Si tienes la soledad me estoy queriendo Yo no entiendo cómo sucedió Que el destino de tu brazo me arrancó La complica Chiquita, 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 chiquito, chiquito, chiquito Y que te ponga de ambiente esta bonita tarde Aquí en Concepción de Loro Y así suena la diferencia Por ahorita yo te lo tengo Sabor, 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 sabor Sabor ¿Esta lechito? ¿Qué suena mi compadre? La cumbia mamagón, rico, rico ¡Déjala! 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 ¡Se van a bailar! ¡Llegaré la bailadora, pero voy a bailar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y dice la abuerrita! ¡La abuerrita orejona! ¡Has escuchado bien perro mis amigos! ¡Ánimo! Ahí para Guadalupe ¿Dónde anda? Hasta que le ponga a bailar la dama de honor Y dice la burrita orejona Y yo tengo una burra orejona Que me gusta igualito Que tú cuando ando piseando en cedros Ánimo y dice Yo tengo una burra que me gusta igualito Que me gusta igualito Y tiene una amiga mirada que tú Ya me se rebote igualito Y tiene una amiga mirada que tú Ya me se rebote igualito Que me gusta igualito Y cuando se mantuvo sacó los pistones Y nunca a mí no le esparce Y tiene una amiga mirada que tú Ya me se rebote igualito Que tú Y tiene una amiga mirada que tú Ya me se rebote igualito Que tú Y tiene una amiga mirada que tú Ya me se rebote igualito Y tiene una amiga mirada que tú Ya me se rebote igualito Que tú Yo tengo una burra que me gusta igualito Y tiene una겠다 y to yo Y tiene una amiga mirada que tú Ya me se rebote igualito Que tú Y tiene una amiga mirada que tú Ya me está robando el entonces Ah, que da ese merequetín, que sabroso Y el son de las viejitas, como no, para ustedes Esperando, esperando Que se la pasen a tobar La gente que está comiendo, provechito Si están pisteando, no sé, no veo una copa No veo una cerveza, pero si están pisteando Salucita de la buena, mi gente Hay que pasárnosla bien a gusto Bueno, continuamos Estamos solicitando un corridazo El Moro de Pehuanes Y con gusto, con gusto vamos a complacerlos A los papás de la quinceañera A sus familiares Que vienen de lejos Bienvenidos también Ahora después, va a seguir avanzando Pero no hace más melodías Están solicitando un corridito El Moro de Pehuanes Si alguien gusta una canción Si lo traemos dentro del repertorio Con todo gusto, lo vamos a complacer Porque a eso, a eso hemos venido Para complacer a cada uno de ustedes A las meseras, un saludote No sabemos de dónde son Pero como quiera A las meseras que ahí Andan echándole todos los kilos Echándole todos los kilos A cada uno de ustedes Que hiciera posible este bonito Ratito de fiesta Vamos a tocarles ese corridazo Como no, para Brenda Guadalupe Que hoy, hoy día Es un día muy especial para ella Un día inolvidable Que se la esté Y se la siga pasando Bien bonito, bien A todo dar Encompanía a todos ustedes Que están presentes Y los que faltan Por llegar Como no, también Ahorita, ahorita llegan Todos los invitados Para pasarnos a todo A todo dar A ver, por aquí yo los veo Medios tranquilos Como que andan todavía Zanangos Como que todavía Pero aquí está el micrófono El que quiera cantar, señoras Aquí está el micrófono Nomás no traemos De Paquita, la del barrio Ni de Jenny Rivera Rata de dos patas En las huellas No sabe quién No, no, no Nada de eso Nosotros traemos Puro guapango Merequetengue Y mujer casada Frieta orgullosa Puras de esas canciones Matadoras A este bueno Por ahí a Guadalupe Canción que guste Guadalupe Si la traemos dentro Del repertorio Con todo gusto Con todo gusto La vamos a complacer A sus chambelanes Principal para Juan Para las damas de honor Para cada uno de ustedes Familia Flores Háganos saber también Por ahí De dónde vienen Si vienen de Saltillo O ahora no vinieron de allá Hoy no se dieron la vuelta Como quiera Saluditos Canciones Aquí trayéndolas Con todo gusto Se los vamos a complacer A la gente de Cedros Gracias por la invitación Nosotros somos Conjunto Dinastía Ya varias veces Por aquí presentándonos En esta bonita comunidad Que es Cedros Mazatina Allá anduvimos En Tecolotes En Producciones López Grabando también ¿Verdad? Ahí se le puede Si dice El mono El mono El mono El mono Es con olito Color moro Y muy bonito Del estado De Arizona Trajeron Aquel potrillo ¡Verdad! Color moro y muy bonito del estado de Arizona, trajeron a aquel cubrillo. Apenas tenía tres años, comenzarán a sorrerlo, aquel era su destino. En Santiago mapasquearon, ganó su primer carrera, a una yegua muy bonita. La trajeron de Chihuahua y apostaron mucha lana, le llamaban la burrita. Los dueños de la burrita creían que su primer robo, que el moradón les ganaba. Pero para su sorpresa, cuando se abrieron las puertas, el moro casi voló. Esa tamaña de lora, le llevaron la rielera, la mejor yegua del cuerpo. Por revestivas y bajas, los de la yegua apostaron, como perderon dinero. Música 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 Ahí empezaba la historia, después ganó el aguacero, del estado de Chihuahua. Música Música El porfidio rebacha, solo para demostrarles que nadie a quien le ganara. Música En la segunda carrera, sin mucha animidad, dejaba atrás al pirata. Música Música Quiero mandar un saludo, a la sotera Monterres, el cuidador del caballo. Música Música Cuando ella me dijo que no me quería correr para Mazapí, a echarme unas cheves. Ánimo pues, dice la gitanilla, caralito. Música 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 Cuando ella me dijo que no me quería correr como un loco de un perro. Música Enseguí a su cabeza, quitarme la vida, y entre una cantina, tralarme la vida. Música Ven y con la llave, con la llave tu pez Que se quede en la parte de tu amor Me puse mi mano, leyó mi futuro Me dijo ella, vuelve a vivir sin ti Deja esa tristeza, vivete seguro Me he visto en tu mano, serás muy feliz Le di una moneda, salió la gitana Tomé una guitarra y me puse a matar No me vas a sentir ahí, ni te la venía Me puse esperanza, queriendo la amor Pasaron los días, los meses, los años De aquella esperanza le volve a ir a ver Y aquella tristeza, ya no la ha cambiado Y ya no me importa si piensas con él Volví a hablar con ti, a tocarse en vida Y de charonjita y de llestela Y darle la gracia sobre mi tajilla Y con su mentira, vencí en olvido De la gracia sobre mi tajilla ¿Net la gracia sobre mi tajilla"? Si es tu Hallelujah! ¡Mierda ¡Vá yando! 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 Una mujer extraña, se veía cara a su ropa Y hace que le dije hola, voy a invitar de una copa Ella dijo al cantinero, champaña por favor Y le dije a mi un tequila, que es el mejor Ella que va a ver los niños, eso bien me acuerdo yo Cuando le dije a mi amor, dijo claro, por qué no Su cuerpo en todo el mío, la sangre más borotó Y después de las canciones, en la boca me besó Ayer hubo un hotel que pasó las medias de Gran Polago Me quedaron mis ansias y en su cuerpo aterrizaron En su límite comunión, nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más, pero las fuerzas nos faltaron Desperté como a las nueve, no sé a qué hora se marchó Son ayer las medias de Gran Polago Que me dejó en él La he buscado en aquel bar, pero ella nunca volvió Me dejó sus medias de Gran Polago Que mi alma se llevó ¡Órale pues! ¡Ahí quedó! La he buscado en aquel bar, la he buscado en aquel bar Por una mujer casada que me encontré en Pasapín Y no me quiso seguir porque dijo que también yo estaba casado ¡Ánimo pues! Y dice, mujer casada Una mujer casada me dice que debe morir Mentira no me hace nada si ya me quieres seguir Porque la quise y la quiero y no la puedo olvidar Tu marido anda diciendo que traición me va a matar Me quedó con tantas frutas que se pudo mantener Me quedó con tantas frutas que se pudo mantener Música Porque la quise y la quiero y no la puedo olvidar Su marido anda diciendo que traición me va a matar Música Porque la quise y la quiero y no la puedo olvidar Su marido anda diciendo que traición me va a matar ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se conocieron? Dicen que ya en Santiago, Juan Guilagada ¡Ahora ya puede decir cómo es él! ¡Ahora ya puede decir cómo es él! Dicen que ya en Santiago, Juan Guilagada 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 Era un talento que me ha robado un trozo de mi vida Es un ladrudo que me ha robado todo Arreglante mujer, se te hace tarde Y llévate el paraguas por su dueño El techo está despejando para amarte Y estaré asomoso de perderte Arreglante mujer, se sienta bien ese vestido gris Sofríe en ti, que no sospeche que has llorado Y déjame ver, que vaya preparando mi camaje Perdóname, si te hago otra pregunta Y te voy a decir, en qué lugar se enamoró de ti Pregúntale, a qué dedica el tiempo libre Pregúntale, por qué ha robado un trozo de mi vida Es un ladrudo que me ha robado todo Ahora voy a decir, en qué lugar se enamoró de ti Ahora voy a decir, en qué lugar se enamoró de ti Pregúntale, por qué ha robado un trozo de mi vida Pregúntale, por qué ha robado un trozo de mi vida Pregúntale, por qué ha robado un trozo de mi vida Pregúntale, por qué ha robado un trozo de mi vida Pregúntale, por qué ha robado un trozo de mi vida Pregúntale, por qué ha robado un trozo de mi vida Pregúntale, por qué ha robado un trozo de mi vida Pregúntale, por qué ha robado un trozo de mi vida Puro cero, un ambiente cien por ciento barrio Cien por ciento eres cretenguero Y es que dice cena Epimetría ¡Suscríbete! 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 Filmaciones López En los mejores eventos